Hoy vamos a colorear De todos los dibujos escogí este para poder colorearlo No quise hacer como un dibujo de cero porque dije, mira voy a aprovechar que tengo estos dibujos Voy a usar estos lápices, ya los usé en un anterior video y los quiero hacer de nuevo Aquí están todos los datos del lápiz, por si quieren saber algo, de qué tipo es, del color y todo el tema Ahí está la información Estos colores voy a usar, aquí estoy separando qué colores voy a hacer para la piel, qué colores voy a hacer para el pelo y los labios y todo eso Y empezamos Este dibujo lo escogí entre varios, ustedes saben que lo han visto, de hecho al inicio de mi canal se veía mucho Que yo hacía muchas caras, muchos rostros, dibujaba mucho de su cantidad de líneas 0,1, 0,05, 0,05 o 0,2 Y bueno, esta forma de usar los colores, de usar café, incluso morado un poco La saqué una vez de un tutorial que vi en Youtube Un tutorial de una chica que decía que había que usaras colores sin tener miedo Que no solo te pegaras tanto a los colores, específicamente piel, color arena, también explorar los otros colores para ver De hecho aquí van a ver que usé un poco de rosado No me acuerdo O sea, no me acuerdo cómo sería este color O sea, sé que es rosa, pero es un tipo de rosa Y no me acuerdo qué tipo de rosa es Pero bueno, lo dejo con un poquito de música Para que se relajen y disfruten del dibujo La verdad me encanta cómo me quedó el resultado final Así que igual espero que a ustedes también les guste Y bueno, lo dejo con un poquito de música Y bueno, lo dejo con un poquito de música Y bueno, lo dejo con un poquito de música Y bueno, lo dejo con un poquito de música Y bueno, lo dejo con un poquito de música Y ahí está, ese es el resultado final Espero que les haya gustado Ahí está mi escritorio Eso fue lo que quedó No quedó tan ordenado, pero igual quedó un poquito ordenado Espero que les haya gustado Disfruten mucho haciendo este dibujo Y bueno, suscríbanse si quieren ver más Y allá Síganme en Instagram En TikTok Se voy a activar ambas Y eso Se llama igual que mi canal de YouTube Así que pueden buscarme por ahí Y eso Bye 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 bye